Gracias por seguir en sintonía con El Consumidor Joven a través de Telesistema 11. Ahora continuamos con nuestro primer invitado de esta mañana. Se trata del señor Freddy Javier. Él es el nuevo presidente del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos. Y vamos a hablar un poquito acerca de esta nueva gestión que recién inicia, cuáles son sus planes y demás proyectos. Bienvenido, señor Freddy, a Con El Consumidor. Buenos días. ¿Cómo? A Freddy Javier. Apenas el sábado pasado se realizaron las elecciones. Sí. Fue muy reciente. Un proceso que tengo entendido fue muy participativo para los miembros del Colegio de Artistas Plásticos. Hubo una participación casi al doble de lo anterior. ¿Qué tal se siente esto y haber ganado? Bueno, placer de haber recibido el apoyo de muchos artistas porque fue una participación masiva. Muy poco a veces ha sucedido eso. Sobre todo cuando es una plancha. Porque cuando hay dos, ser muy reñida, eso hace mucho, crea mucho ánimo y crea muchas expectativas. Pero se dio muy bueno. Lo que pasa es que con la tecnología que tenemos hoy, se hace una convocatoria muy buena. Y eso fue el resultado. Es decir, que se ayudaron de redes sociales para apoyar esa convocatoria y definitivamente se vieron los resultados en esas elecciones del sábado pasado. Freddy, ¿quiénes componían esa plancha en la que usted participó y que a fin de cuentas resultó ganadora? Es un grupo de artistas con mucha dinámica. En su mayoría son los más jóvenes porque queremos eso más gente para que nos ayuden mañana. Y esa fue la idea, de hacer una plancha dinámica. Existe el vicepresidente, Aran, está viviendo en Santiago porque tenemos algunos del interior. Ese fue también otro motivo de crear una plancha dinámica, tomándole en cuenta a la gente del interior que casi nunca lo tomamos en cuenta. Ok, entonces este año quisieron hacerlo diferente e incluirlos también en esa parte. Eso quizás ayudó mucho porque de Santiago vinieron mucha gente, de Bonao. Tenemos a Wendy de Bonao, tenemos a la romana Francisco Aquino. Entonces siguen los componentes. Ahí está José Ramón Medina, uno de los componentes de la plancha, Ocre Reyes. Tenemos a Marcos Guerra. Francisco Aquino, Héctor Hernández. Héctor Hernández, Rubén Gonza. En fin, ahora tenemos a Lili Ayala, una arquitecta, artista muy buena. Que son los elementos más importantes que logramos crear una plancha muy dinámica, muy buena. ¿Cuáles son las funciones del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos actualmente? Bueno, la función es realmente luchar por los artistas, por las reivindicaciones, cosas que necesitan los artistas, que todavía no se ha logrado en casi 40 años que tenemos de fundado el Colegio. Wow. Sí. Si hay algunos artistas plásticos que no están viendo ahora mismo y quieren acercarse al Colegio, ¿cómo se inscriben en este gremio? ¿Cómo son miembros activos de este Colegio? Bueno, el que ha estudiado en una escuela, ya sea Bellas Artes, Chabón y otras, esos son los que tienen el derecho a estar en el colegio. Quizás ellos no lo piensan, pero la institución sirve para algo algunos días. Y de hecho, se han hecho muchas cosas. Nosotros presentábamos una vez un programa, fuimos presidentes hace muchos años, por allá, por el LUMIL, y le presentábamos un proyecto al Ministerio, en ese entonces era Secretaría de Cultura, estaba un amigo poeta. Pero eso no se llevó a cabo. Yo tengo esa idea ahora, retomar eso, ampliarlo un poco, porque en ese entonces el trabajo reciclado no existía. Ya ahora tenemos muy buenos artistas que están trabajando con materiales de desechos, y eso crea una situación en el medio ambiente. Pero estos proyectos se los tenemos ideado, presentarlo tanto al Ministerio de Cultura, como al Ayuntamiento, sobre todo del Distrito Nacional, porque se han hecho cosas así parecidas, ya hoy en día, en el Perú, por ejemplo. El presidente del Perú ha creado una dinámica ahora, con las escuelas, que a las escuelas se le lleve arte y deporte. Eso se lo planteaba yo en ese entonces. Al Ministerio de Cultura y de Educación, me imagino también que se vio involucrado ahí. Vamos a hacerlo también con ellos, el Ayuntamiento, todo, porque hay una cosa muy buena en esto, es que si le llevamos esa dinámica a los jóvenes, esa juventud, esos adolescentes, que están envueltos en cosas raras, para no decir el nombre, pero bueno, eso hace que la juventud se debíe de esos malos pasos que están haciendo. Claro, es una distracción, una forma también de impulsarlos a ser más creativos y a utilizar el tiempo de una forma más productiva. En esta nueva gestión, además de este proyecto de reciclaje que quiere volver a retomar y mejorar, ¿qué otros pasos usted quiere dar como nuevo proyecto del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos? Aparte de que necesitamos que el colegio tenga autoridad en los eventos y en todo lo que se involucra el arte, porque a veces no lo toman en cuenta, porque como hemos tenido momentos difíciles, entonces nosotros queremos reforzar eso, a ver si las autoridades ponen al colegio en el lugar que tiene que ir. Tanto el Ministerio de Educación como el de Cultura, porque fíjate, el Ministerio de Educación hace unos murales en algunos lugares, en escuelas. Sí, en escuelas, en paredes de escuelas se ha visto, en algunos puntos de la ciudad. Pero ¿quién lo hace? Un personaje ha llegado al Ministerio. No tiene nada, ningún miembro del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos se involucra ahí. Entonces eso es lo que tenemos que luchar para que eso sea así, donde todo lo que se mueve en arte, el colegio tenga presencia. Ahora viene también la ley de mercenarios, también, que es importante. ¿Por qué? Porque las instituciones que invierten, el gobierno le descuenta. ¿Qué resulta? Porque el colegio está en la colita ya. De último, de último en la fila. Entonces eso hace que nosotros tengamos ahora que reforzar y hacer una actividad para que nos tomen en cuenta y nos den el lugar indicado en esas. Como dicen aquí, hay que ponerse donde el capitán lo vea. Sí, 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 exacto. Freddy, pues esperamos que con esta nueva gestión que usted recién inicia, apenas el sábado resultó electo, pues todos esos cambios y muchos más se puedan hacer a favor de los artistas plásticos de nuestro país. Un gusto tenerla aquí en Con el Consumidor. Gracias a ustedes. Ustedes recuerden que pueden buscar más información también acerca del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, si quieren pertenecer a él, como dijo ya nuestro invitado, si estudió en alguna escuela de arte, en Chabón. En Bellas Artes. En Bellas Artes también. Ustedes pueden acercarse y formar parte de este nuevo gremio, de este nuevo proyecto y nueva presidencia y gestión que inició hace poco y que pretende hacer muy buenos cambios para los artistas plásticos de nuestro país. Vamos a otra pausa, luego retornamos con más de Con el Consumidor Joven. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!